ministerio de relaciones exteriores de israel estalló contra pedro no puede ser mediador se está del lado de jamás el país de medio oriente considera que el jefe de estado no tiene una postura imparcial ante el conflicto con el grupo terrorista se abrió un nuevo capítulo en las complejas relaciones diplomáticas entre colombia e israel luego de que el presidente de la república gustavo petro propusiera una conferencia internacional de paz por palestina ante la asamblea general de la organización de las mociones unidas durante una intervención en el evento salvemos la selva conservar paga que se llevó a cabo en cartagena el cheira caquetá el jefe de estado se refirió a los puntos que expondrá ante los líderes mundiales entre el 20 y el 26 de septiembre de 2024 entre ellos el primer mandatario destapó al conflicto árabe israelí pediré que dejen de matar niños en gaso sin embargo las declaraciones del presidente petro no gustaron entre los altos mandos israelíes así lo hizo saber matar ya cohen director adjunto para américa y el caribe del ministerio de relaciones exteriores de israel que afirmó que el presidente petro no puede ser mediador si está del lado de jamás asimismo aseguró que no se puede tener una conversación de paz si está presente el jefe de estado colombiano ya que en múltiples ocasiones ha declarado su apoyo a palestina no es imparcial a su vez aseguró que no se puede considerar como una conferencia de paz por medio oriente si no se invita a israel una conferencia de paz es un nombre muy bonito pero no invitaron a israel aseveró a propósito se repirió a las relaciones diplomáticas entre los dos estados que según él son nulas las relaciones entre países se crean con embajadas y embajadores pero cuando el presidente ordena a un embajador salir del país no se puede hacer un diálogo en medio de la conferencia de prensa el alto funcionario israelí aseguró que el único culpable de que las relaciones con el país de medio oriente estén rotas es el jefe de estado colombiano por lo que él debe ser el encargado de dar el primer paso para establecer el país que rompió las relaciones diplomáticas debe decir ok no se equivocamos queremos establecer nuevamente las relaciones y vamos a tener un diálogo sostuvo el director al punto para américa y el caribe del ministerio de relaciones exteriores de israel qué consecuencias tiene la ruptura de relaciones entre colombia e israel mientras continúa la tensión entre ambos estados es necesario recordar qué consecuencias la ruptura de relaciones entre israel y colombia en primer lugar a nivel económico significó un fuerte golpe para el país suramericano ya que dejarán de ingresar 350 millones de dólares en exportaciones de carbón e inversión del gobierno liderado por el primer ministro benjamin netanyahu gracias al tratado de libre comercio tnc firmado en 2020 los ingresos del país por el intercambio de mercancías con israel aumentó en más del 65 por ciento de acuerdo con cifras del departamento administrativo nacional de estadísticas dan en colombia exportaba 298 87 millones de dólares a finales de 2020 y a cierre de 2023 la cifra creció a 499,2 millones de órdenes ese mal ambiente en la espera política termina afectando otras instancias el tratado sigue vigente a menos que una de las partes lo denuncia pero muchos de los contratos con el estado se van a paralizar aseguró javier díaz molina presidente de la asociación nacional de comercio exterior anardex en materia militar el país pierde un aliado importante ya que desde 1980 se convirtió en el principal proveedor de armas y municiones también fue encargado de proveer los aviones de combate capir empleados para las operaciones en contra de los grupos armados ilegales como las disidencias de las partes que tienen presencia en varios departamentos del territorio nacional de la asociación